Así suena Alberto Caru y su bandeño Un gran líder siempre guía con el ejemplo Les voy a contar a ustedes la historia de un gran señor Desde niño fue luchando desde abajo De Reino a Santa Maulipas, la tierra donde nació El peligro, un traje de policía También manejar las armas, esas eran su pasión Cuando se quiere se puede, eso no hay duda Y a la edad de 20 años su carrera comenzó Fue su inicio en la procuraduría General de justicia de su estado, Tamaulipas Cursos en el extranjero, inteligencia con esmero Es amigo del amigo, eres un gran policía Siempre enfrente del equipo a pesar del alto rango Por su gente da la vida Es Rogelio Humberto García su nombre, les presentaré al hombre Que se la sabe rifar Es el jefe de un equipo preparado De Oaxaca, lindo estado De la agencia estatal En el FBI muchos lo conocen Le dan respeto y honores por su gran capacidad Servidor y es amigo de los pobres Terror de los delincuentes y los que se portan mal Simplemente soy el Roger, soy derecho Y también soy responsable y defenderé mi pueblo Me gusta escuchar corridos Con mi gente un buen convivio En el primero de marzo es el cumpleaños del amigo Amo mucho a mi familia, a mis padres, mi compañera Y doy gracias por mis hijos Va colaborando con la Fiscalía General de Justicia Él es el coordinador Siempre el frente del convoy es el primero Por eso muchos lo quieren Porque es de buen corazón Es de sangre muy valiente decidido Gracias a todo su equipo Que están listos para la acción Le gusta brindar la mano a un buen amigo De buen porte y gran estilo La familia es lo mejor El peligro lo acompaña donde quiera Ha tenido enfrentamientos Y ha triunfado a su manera Al señor que está ahí arriba Se encomienda Se prepara con su equipo Y le atora lo que venga Yo no soy ni más ni menos Soy el Roger, soy gran tipo Soy uno más del equipo Ay, qué dobro 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 Ay, qué dobro